Por primera vez, la Biblioteca Británica está llevando a cabo un proyecto innovador con la Iglesia Adventista el séptimo día en Ucrania para preservar el patrimonio espiritual e histórico del país durante tiempos de guerra. Los representantes de la Biblioteca Británica quedaron impresionados por la amplitud y diversidad de artefactos descubiertos que datan del siglo XVII y están asociados con la Iglesia. Según Olev Arutunov, asistente del Coordinador del Departamento de Patrimonio Espiritual e Histórico de la Iglesia Adventista del séptimo día en Ucrania, esta colaboración se ve como parte del Plan Divino para preservar la historia y la misión de la Iglesia a nivel mundial. Los materiales digitalizados estarán disponibles para investigadores y cristianos en todo el mundo. Gracias por ver el video.